¿Cómo van a ser para nominar a uno con dos puntos? Empieza diciendo, en esta conversación que fue larga, ya le subí dos partes de la conversación, pueden revisar en los videos anteriores, ahí está, que cómo es que los tres integrantes que quedan de lila o morado van a ser para votar, porque solo tienen dos puntos y uno, y difícilmente se pueden poner de acuerdo para tirarle a uno o a dos en específico, porque obviamente ellos son más, así que después de todo, Tony empieza a decir, ¿cómo se puede votar sin ser un complot? A lo que Lewis le dice, sí, claro, pues eso es bien fácil, así que yo lo dejo a su criterio, si esto lo ven como estrategia o como complot, así que sin más, comencemos. Si los tres nominan cada uno, uno distinto, tienen seis. Y es que aquí ya empieza Nacho a decir que si los tres nominan a cada uno distinto, tienen seis, porque va a ser difícil que manden a más de uno de ellos al Zoom, porque obviamente ahí sí tendría que ser como literal, algo como extraordinario, que fueran dos del cuarto azul y dos del cuarto lila. Así que dejemos a ver ustedes en los comentarios cuáles son sus opiniones o qué tipo de estrategia ustedes harían si fueran la minoría. ¿A nominar? Sí, con que ganamos a prueba del video. ¿Quién creen ustedes que gane la prueba de líder el día de mañana? Déjenme saberlo en los comentarios. ¿Cómo van a hacer para meterle dos, tres puntos a uno? Y es que aquí dice, ¿cómo van a hacer para meterle dos, tres puntos a uno sin que se pongan de acuerdo? Porque ahí sí ya está difícil la cosa. Ayer hablamos de que había como manera. Y aquí es donde empieza Tony a decir de que ayer hablaron como que había maneras de poder votar sin hacer complot. Así que vamos a regresar a ese pedacito para que ustedes puedan escucharlo de una manera mejor. Ayer hablamos de que había como maneras de, por ejemplo. Y aquí es donde empieza a decir, ¿no? Por ejemplo, o sea, y la cara que hace como que había maneras de montar estrategias para que no se vea como complot. De ponerse de acuerdo para votar. Y veamos cuáles son las maneras que dicen ellos. Ponerse de acuerdo. Por supuesto. Y aquí es donde dice Lewis que, por supuesto, es solo más fácil para ponerse de acuerdo y cómo votar para mandar a alguien específico al Zoom. Cómo ponerse de acuerdo entre todos para que no se vea como complot. Por ejemplo, ay, ayer y que me encantan las dos piernas que tiene Juan. Y aquí vamos con la primera que mencionan de, a mí me encantan las dos piernas que tiene Juan. Ya están dando a entender, tienen que votar por Juan con dos votos. Esa es la primera. ¿Eh? ¿Aprendiste? Y bueno, pues aquí vemos que Nacho dice con 22 años de todo lo que pasa, porque son varios realities, pues a producción prácticamente no les importa lo que pase y lo que hagan dentro de la casa en ese tipo de estrategias, porque no lo van a tomar como un complot. Así que déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones de esto. A ustedes se los dejo a criterio propio qué es lo que quieren opinar sobre este video. Así que sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.